Un saludo muy cordial para todos ustedes que nos sintonizan por medio de YouTube Parroquia San Antonio de Padua, Cuyama. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares en este día. Hoy queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13, que es el Evangelio para este domingo, trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario en la Iglesia Católica. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos y semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el Esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ya viene el Esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas, dijeron a las previsoras, ¡Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron, ¡No! Porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. ¡Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo! Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el Esposo. Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos! Pero él les respondió, ¡Yo les aseguro que no las conozco! ¡Estén pues preparados! Porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La imagen o comparación con una boda es algo muy común en los evangelios. En el Antiguo Testamento, el pueblo y los profetas consideraban que la unión de Dios con su pueblo era como un matrimonio. Dios era el esposo y el pueblo de Israel sería la esposa. La parábola que escuchamos en este evangelio parece como que es un cuento, pero es la verdad. Esa costumbre existía especialmente en las aldeas de Palestina en el tiempo de Jesús. Esa costumbre es desconocida por nosotros. Cuando una pareja se casaba, no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en su casa por una semana y tenían casa abierta. Se le dirigía con el título de Príncipe y Princesa. Era la semana más feliz de sus vidas. Así que no era solamente la ceremonia religiosa, sino la celebración a la cual no asistieron las jóvenes descuidadas del evangelio de hoy porque no estaban preparadas. El novio hacía la maldad de manera que nadie sabía cuándo iba a llegar para ver si sorprendía a las personas durmiendo desprevenidas. Nadie sabía en qué momento. Por otra parte, se mandaba un mensajero anunciando en voz fuerte que el novio venía y entonces el séquito de boda tenía que estar preparado para ir a la calle y recibir al novio. Lo otro es que nadie podía estar en la calle si no tenía una lámpara encendida. Después que el novio llegaba, se cerraba la puerta y los que llegaran tarde no podían entrar. Se perdían la celebración. Esta parábola no fue un invento, sino que era una realidad en la aldea de Palestina. Así que lo que hizo Jesús fue tomar un evento ya conocido por sus oyentes y adaptarlo al mensaje que él quería darnos. Jesús quiere enseñarnos que hay algunas cosas que no podemos conseguir a última hora. Un estudiante que no haya estudiado todo el semestre no puede pretender prepararse para un examen el día antes. Un hombre que nunca haya estado en un taller de mecánica o no haya estudiado mecánica no puede pretender que sabe arreglar el motor de un carro. Igualmente con la vida espiritual. No podemos pretender no podemos pretender estar preparados para nuestro encuentro con Jesús después de la muerte si durante nuestra vida no lo hemos hecho a él lo más importante. Nos recuerda también que hay algunas cosas que no podemos tomar prestadas ejemplificado por las jóvenes desprevenidas que quisieron tomar prestado el aceite. No podemos tomar prestada la relación con Dios que tiene otra persona cada cual tiene que desarrollar esa relación. no podemos tomar prestada no podemos tomar prestada la personalidad de otro sino que tenemos que desarrollar la propia. No podemos vivir la vida espiritual del otro sino que tenemos que desarrollar esa relación personal con Dios. Básicamente el mensaje que escuchamos en el Evangelio de hoy es que tenemos que estar preparados y preparadas para la llegada del Señor. No sabemos exactamente cuándo será el momento y tenemos que evitar que nos sorprenda desprevenidos. En otras palabras que la muerte es una realidad que no podemos evitar como dicen algunas personas somos hijos de la muerte. Que no seamos como las jóvenes descuidadas del Evangelio de hoy que Dios no nos encuentre desprevenidos dormidos. Hay personas a quienes no les gusta que toquen el tema de la muerte en su presencia. Se sienten molestos incómodos cuando se toca ese tema y pide que se cambie la conversación. Es como pensar que si no se toca el tema la muerte no les va a llegar a ellos. Esto sencillamente no es una realidad. Es decir que la muerte no se puede evitar. el sencillamente no pensar en ella o no hablar de ella no va a evitar que llegue el día en que vamos a morir. De ella no se salva ningún ser viviente. No sabemos el día ni la hora ni la manera ni el lugar pero sí sabemos que llegará el momento. Esto es como el novio de la parábola de hoy. Nadie sabía cuándo se iba a aparecer. Sabemos que la muerte no hace distinción de persona, sexo, raza, edad, posición social o económica, educación, fama. cuando llegue ese momento seremos juzgados por Dios. Vamos a estar frente a Él completamente desnudos, sin nada excepto las buenas o malas obras que hicimos durante nuestra vida. no habrá un abogado defensor que hable en nuestro nombre. El Señor mirará nuestra vida y pasará juicio y ese juicio no será apelable. Será final. Por eso es importante tener las lámparas encendidas y la maleta preparada para ese viaje que todos vamos a tomar. Se cuenta de un hombre muy rico que vivía en una mansión lujosa que realmente era un palacio. Un día un ermitaño piadoso fue al palacio y el dueño le dio un recorrido del mismo. Cuando terminó le preguntó al ermitaño qué le pareció. El ermitaño le contestó definitivamente que es un lugar bonito para uno vivir pero la casa tiene un fallo tiene una puerta de más. Sorprendido el dueño le preguntó ¿y cuál puerta es esa? Le contestó el ermitaño la puerta por la cual destacarán cuando mueras. Nosotros no podemos llevarnos nada de lo material que tenemos aquí. Como dije anteriormente estaremos ante Dios solamente con nuestras obras buenas o malas con nuestras omisiones es decir lo que dejamos de hacer. Es importante señalar que para la persona cristiana la muerte no lo termina todo sino que es como una puerta por la cual tenemos que pasar que nos lleva a la vida permanente. el cristiano y la cristiana no le deben tener miedo a la muerte porque Cristo ya la conquistó. Pero no es menos cierto que tenemos que prepararnos para ella por medio de nuestras acciones en esta vida. Repito tener las lámparas encendidas llevar una vida con el Señor como nuestro norte y nunca perderlo de vista. Esta parábola nos recuerda que estamos en la vida para ir hacia la eternidad es decir para ese encuentro definitivo con Cristo. No perdamos la ruta. Nos recuerda que tenemos que llenar siempre la lámpara de nuestra fe con el aceite de la caridad y del amor pues solo así Jesús nos reconocerá. que si no hacemos esto desgraciadamente seremos parte del grupo de los desprevenidos seremos excluidos del banquete y escucharemos de Cristo las palabras no te conozco. El Señor nos está alertando que junto con la posibilidad de la salvación final existe la de la condenación eterna. Algunos dicen Dios es tan bueno que no permitirá que ninguno se condene. Dios es serio. Leemos en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 7 de Dios nadie se burla lo que uno siembra eso cosechará. Ojalá que nosotros en este día tomemos unos momentos para meditar un poquito sobre nuestra muerte y preguntémonos a nosotros mismos si estamos preparados para ese momento. Pidamos a nuestra querida madre del perpetuo socorro siempre dispuesta a ayudarnos que nos consiga de su hijo esa gracia que necesitamos de manera que siempre estemos con nuestras lámparas encendidas y nuestras maletas preparadas para ese viaje. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre a ustedes y a los suyos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho te invito a suscribirte a nuestro canal en YouTube es muy sencillo escribiendo Parroquia San Antonio de Padua Guayama cada palabra aparte. Importante que pongas Guayama porque hay muchas parroquias por ese nombre. Ahí podrás ver todos los videos que hemos publicado. Puedes escoger cualquiera de ellos. Cuando veas la palabra para suscribirte señala esa palabra. Entonces la dará una campanita. Si activas la campanita y señalas todos recibirás todas las futuras notificaciones con el aviso de todos los nuevos videos que publicamos. Recuerda escribir tus preguntas en el área de comentarios. Dios te continúe bendiciendo a ti y a los tuyos y que nuestra madre del perpetuo socorro les proteja siempre a todos ustedes. Te invitamos a suscribirte en este canal y a compartir con todos tus amigos y familiares las publicaciones semanales especialmente las personas que por la razón que sea están limitadas a sus hogares como una manera de ayudar en tu vida espiritual. Ahí puedes ver cada domingo reflexión de la palabra de Dios con este servidor el padre José Rache Terrera Redentorista. Misa dominical con el padre Rafael Torres Redentorista. Los miércoles la novena en honor a nuestra madre del perpetuo socorro generalmente con un Redentorista. Viernes de Rosario Digital y Comunitario desde los hogares de los feligreses dirigido por el hermano Sergio Gómez Velázquez laico Redentorista. Reportando para la historia de la Iglesia Católica las actividades parroquiales con el hermano Sergio Gómez Velázquez laico Redentorista. Permítanme recordarles que la pandemia no ha terminado. Al contrario, los casos en diferentes partes del mundo están en aumento incluyendo Puerto Rico y Estados Unidos. No es para tener miedo sino para tomar las precauciones del lugar que nos dicen los expertos que son primero higiene lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos y hacerlo con frecuencia. Yo normalmente lo que hago es canto el Ave María Dios te salve salve María así yo la lavo por lo menos 20 segundos y además le pido a la Virgen nuestra Madre del Perpetuo Socorro que entreceda por nosotros. Si no tienes agua y jabón a la mano en ese caso puedes usar hand sanitizer que cubra toda la mano incluyendo entre los dedos y debajo de las uñas. Debe tener por lo menos 60% de alcohol debe ser alcohol etílico o etanol hay varios tipos de alcohol pero para consumo humano que sea el etílico o etanol los demás son para uso industriales y le hacen daño al ser humano según los expertos después de utilizar el Hensanatizer las manos no se deben secar sino permitir que el aire la seque además se nos dice que el Hensanatizer se puede usar hasta dos veces consecutivas ya la tercera vez se debe usar agua y jabón segundo una mascarilla que cubra la nariz y la boca cuando estés fuera de la casa tercero distanciamiento físico no social porque por definición el ser humano es un ser social necesitamos comunicarnos con nuestros seres queridos por teléfono computadora correo electrónico las redes sociales etc cuarto se recomienda el uso de espejuelos por esta razón el virus entra por las mucosas y tenemos mucosas en la boca la nariz y los ojos pidamos mucho al Señor y a la Virgen María que nos protejan y ayuden que la sociedad científica pueda dar pronto con una vacuna efectiva y accesible a todos y no solamente a los que puedan económicamente por otra parte este último martes 3 de noviembre hubo elecciones generales en Puerto Rico y los Estados Unidos pedimos en este momento que el Espíritu Santo ilumine a los que han ganado diferentes puestos de manera que recuerden que ya acabó su partido ahora han sido electos para ayudar al pueblo y toma esta oportunidad para pedirles en su caridad que recuerden el país del Líbano que está pasando por tiempos muy difíciles a nivel político económico y con el COVID el Líbano es muy cercano a mi corazón ya que tengo familiares allá gracias por su gentileza bendice a tu Dios junto con María verás que te llenas de paz y alegría alaba al Señor junto con María verás que te llenas de paz y alegría alaba al Señor junto con María verás que te llenas de paz y alegría que te llenas de paz y alegría a mi que te llenas de paz y alegría a mi de paz Gracias.